Me voy a cogerle un poco el troco Pucha, ahí va para atrás Aquí no hay agua, esto no es barro no es Esto es agua no es Esto es agua no es Esto es fango no es Dale, dale, dale Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ya no, dale acá para atrás, ahí va A otra vez